Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, feliz lunes, feliz dieciséis de mayo del veinte veintidós, aún estamos en el mes de ellas, en el mes de las madres, un saludo muy cordial para ustedes, respetables y bondadosas señoras que nos han ayudado a generar vida, bendita sean, bendito su vientre, bendita a ustedes, entre todas las mujeres, la santísima madre está presente aquí, en cualquier parte del mundo, mi saludo especial, con todo cariño, con todo amor, para cada una de ustedes madres, aún en el mes de mayo. Hoy hago este pequeño video, me pronuncio en este momento, para poder compartir esta frase de Nicolás Maquiavelo, que me ayuden a reflexionar y a analizar, él nos habla de tres partes del cerebro humano, se las traslado, para él, la parte número uno es el que disierne, la parte dos, el que entiende lo que otros disiernen, y la parte tres, o sea, el tercero, que no disierne, ni entiende los que otros disiernen. A ver, va de nuevo, se las repito, pongan atención que qué interesante. Nicolás Maquiavelo dice que existen tres partes de cerebro, uno, el que disierne, dos, el que entiende lo que otros disierne, y tres, el tercero, el que no disierne, ni tampoco entiende lo que otros disierne. interesante, interesante reflexión que se las dejo para que ustedes puedan aprovecharla, argumentarla, y también analizarla, qué tanto es cierto que dentro de la humanidad existen esos tres tipos de cerebro apuntados por Nicolás Maquiavelo. Hasta la próxima, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Bendiciones, suerte para todos.